HUEY HUEY O SIEMPRE GANNO MI LINEA Ustedes son los que FIDEAN DE A MADRE NO YO NO HE FIDADE NO YO NO HE FIDEAN DE A MADRE ESO SI GAS MADES EN SCHOOL PARA EL JUUMO SI A HUEVO A PARTE ESTÁ CIEGO ESTE WEY QUE PEDO WEY ¿Qué es lo que se ha hecho, güey? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Pero la japerra! ¡Chingo, güey! ¡Para la arga! ¡Bien! ¡Algín igual, güey! ¡No, no, no! ¡Reversa, te rica! ¡Que se confíe! ¡Que se confíe! ¡Que se confíe! ¿Qué tenemos de juego? ¿Quién es su juego, amigo? ¡Aja! ¿Y tu Jax, ¿dónde está? ¡Aaah! ¡No se mueve! ¡No se movió mi personaje! ¿A poco gankeo, papu? ¡Aaah! 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 ¡Estuvo bueno su flash, güey! ¡Debo admitirlo! ¡Jajaja! ¡Lol! ¡En este caso! ¡Pero no salió Wafi! ¡Aaah! ¡Cuidado ahí en medio! ¡Pero tiramos! ¡Aquí anda un Jax, si está abajo, eh! ¡Aquí anda un Jax, si está abajo, eh! ¡Pero salió Wafi! ¡Aaah! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Ahí está! ¡Aquí está ya, güey! ¡Suban, suban, suban, suban! ¡Suban, suban, suban! ¡Suban, güey! ¿Qué dice? ¡Vamos a violar, güey! ¡Aaah! ¡Discúbrete, discúbrete, discúbrete! ¡Va para allá, Víctor! ¡Va para allá, Víctor! ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Pensé que venía para allá, güey! ¡Qué golpe! ¡Discúbrete! ¡Hace rato no tiene sub! ¿Quieres irte? ¡Discúbrete! ¡Deja el soporte! ¡Me preocupo, gank! Ahí voy, porque... Estaba matando... ¡No tengo maná, güey! ¡No tengo maná! ¡No tengo maná! Esos güeyes están ignorando a la pinche Morgana, güey! ¡Cierra, güey! ¡Cierra, güey! ¡No se me ha pasado un dedo! ¡¿Qué haces yo tan cag... Tranquilos, tirando! ¡Aguas con ese güey! ¡Bajó un chingo! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡No, va, va, va! ¡Va, va! Se pasa de verga con su daño, güey. El Garen contra el Garen murió el Garen. ¿No viste los dos caeses que me hicieron? Sí, caeses, güey. ¡Pero reporto! ¡Pero lo reporto! ¡Peda muchísimo! Igual te pago acá para reportar. ¡Ah! ¡No te vi, güey! ¡Pero ganké así! ¡Váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse! ¡Vá para allá, Víctor! ¡Váyanse! ¡Víctor nos mapea ahorita! ¡Ah! ¡Aquí está el pinche! ¡Vete, güey! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Pero mira ese combo, papá! ¿Vieron que recuerdan ese ulti? ¿Vieron mi ulti también? He 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 h轻os Dale Yo pido que busque que al top Si busque que al top Buca que al top Miren ese bodyblood de garrida Pero ya se le aventó güey a lo verguero Ah no güey viene ese güey No lo vamos No güey Vamos a tener el asunto Dale, dale, dale Y caca a mi AHHHH I need somebody Te dije que me ayudas No mames güey no 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 ¿Qué? Ya, ya, ya güey Ya, 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 ya Mátelo Jajaja ¿Qué fue eso, Juan? Me dio lag güey, me dio un puto lagazo güey, que te cagas güey Te cagas güey Se metió Se metió Dejame Dejame la No 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 Gracias por ver el video.